bueno continuamos con el vídeo que se cortó la cámara les estaba mostrando que la caja está cepillada no pulida por eso tiene un tono mate y no tan brillante espejo como tiene el bisel si les mencioné la corona es un poco más grande está grabada esta es la malla original algo para tener en cuenta a diferencia de otros buses que estuvimos viendo en los otros vídeos que los eslabones eran de acero sólido si en este caso son eslabones de acero plegado no sé si se llega a ver si se llega a ver si esto es el propio del modelo esta es la villa original citizen en este caso tiene la villa que a mí particularmente más me gusta con el grabado con líneas y llegamos a tomarlo y no en relieve si ahí se ven las rayitas eso está grabado y no como otros que tienen una comparación rápida otras hebillas del modelo que están en relieve y no grabado si otro factor a tener en cuenta presten mucha atención como les mencioné este modelo sólo viene ups sólo viene en dos colores en blanco con negro y en negro con blanco si se encuentran otros relojes de este modelo con estas fotos son cortesía de vintage citizen watches si se encuentran relojes de este modelo con cuadrantes de otro color o agujas de otro color los he visto en naranja agujas naranjas de colores quiere decir que se las han cambiado si pueden ser repuestos o simplemente que se los hayan pintado en la parte de atrás vamos a ver tenemos los datos del modelo tratando de hacer foco y manejar la cámara tenemos los datos del modelo ahí se puede ver si te dicen goches si el modelo 67 93 56 en este caso de producción noviembre de 1980 la tapa es acero oxidable también pulida y roscada para mayor seguridad funciona muy bien algo que quiero dos cosas quiero mencionar en particular en comparación con los otros vídeos en algunos otros vídeos lo llamé hexagonal no es hexagonal es octagonal si son ocho lados los que tiene y otro factor a tener en cuenta es que bueno ahora ya está funcionando la aguja porque la estuve manipulando pero van a encontrar en muchos sitios que dicen que puede ser automático si con el movimiento de la máquina se va dando la cuerda o girando la corona de todos los que tengo ninguno arrancó solamente con girar la corona al menos no en el sentido horario que es en el sentido en que la corona gira rota suavemente girándolo en sentido anti horario si en este caso sería así en este caso sería el sentido horario si de izquierda derecha no pasa nada de izquierda de derecha a izquierda se fuerza y no lo recomiendo así que lo mejor la mejor forma de darle cuerda este reloj es usándolo o agitándolo levemente si otro factor a tener en cuenta en los puntos luminosos los lumens son pequeños puntos no son toda la marca indicadora de hora de hora la cual no sé si se llegará a apreciar en esta afirmación pero tiene un relieve ahí se ve el relieve y tiene unos ángulos para que brille en color metalizado pero el material luminoso solamente es un punto y está junto al lado del taquímetro si lo ven en otra posición puede ser que algún joyero o algún relojero los haya repintado y otro factor a tener en cuenta que no mencioné en los otros vídeos es fíjense muy bien si se cruzan con alguno la forma de las agujas de las subesferas si tienen que tener esta forma si tienen otra forma de gota sobre todo en la unión en el eje es porque probablemente sea otro reloj para comparar aquí tengo otro de los burges esto en mis anteriores vídeos lo han visto es el que tenía agujas rojas y el cuadrante un poco más color champán le he conseguido otros repuestos y he trabajado sobre él como pueden ver las agujas naranjas son las originales con la pintura original y la que ven roja ese es otro factor que se pueden dar cuenta cuando una aguja es de color original o está pintada fíjense que en la subesfera la aguja de su esfera del lado derecho se puede ver en el centro un punto si ahí es donde encastra la aguja en en el eje de que la mueve en cambio en este caso fíjese que no se ve el agujero así que se puede apreciar que le han pintado y le ha quedado ha sido tapado ese orificio por la pintura sí bien y tengan en cuenta como les mencioné en la primera parte del vídeo que la caja es cepillada y no pulida así que bueno espero les haya gustado si van a pueden ver mis otros vídeos para ver más detalles acerca de estos relojes time challenger y factores a tener en cuenta si se cruzan con alguno de ellos si van a comprar o demás para saber que les están vendiendo y les sugiero que vean los otros vídeos y que se suscriban dándole a la campanita así se enteran antes que nadie de los próximos vídeos que vamos a estar subiendo muchas gracias y hasta luego